Herencia Bravo Music Gio Bravo Ella anda buscando amor Y me preguntó que si yo también Y yo le dije que no Le dije mamacita yo te dejo bien claro Cuál es mi intención Yo no busco contigo tener algo serio No quiero relación Pero si quiero amanecer contigo Empierna o en mi habitación Y te lo dejo bien claro baby Que ya no quiero más amores lately Me he convertido en un bandido Que no le interesan los sentimientos No esperes más y le deciden mami Óyeme que lo que tú quieres de mí Que yo quiero contigo Hacerlo escuchando Un beat de reggaeton Yo ya no regalo flores Porque desde hace mucho tiempo Deje de creer en los amores A veces las informalidades son mejores Pa' disfrutar el momento sin tantas cuestiones Llámalo como tú quieras Amigo con derecho o sin derecho a lo que sea Pero yo no me pongo puesto Pero yo no me pongo puesto pa' cualquiera Yo sé que tú también quieres más Porque fronteas Tú sabes mi intención No te es sexy baby Quítate ese pantalón Quiero desnudarte y que pierdas todo el control Escuchar tus gemidos cuando entremos en acción Y te lo dejo bien claro baby Que ya no quiero más amores lately Me he convertido en un bandido Que no le interesan los sentimientos No esperes más y le deciden mami Óyeme que es lo que tú quieres de mí Que yo quiero contigo Hacerlo escuchando un beat de reggaeton Ella me dice que de mí se puede enamorar Le gusta mi flow cuando yo me pongo a cantar Le gusta que le dé por delante y por detrás Quiero que toda la regla es que yo sea subliminal Ponte mami ponte Bailamos pegado yo te rompo ese bombe Yo te sigo las pistas de España y Alondres Yo llego donde quiera tú solo dime dónde Yo quiero estar contigo Pero no quiero relaciones solamente quiero ser amigo Llegar cuando no hayan testigos Ponerte en cuarto y darte castigo Y te lo dejo bien claro baby Que ya no quiero más amores lately Me he convertido en un bandido Que no le interesan los sentimientos No esperes más y le deciden mami Óyeme que lo que tú quieres de mí Que yo quiero contigo Hacerlo escuchando un beat de reggaeton Y yo te lo dejo bien claro mamacita Y no judece G.O. Bravo Dímelo Brian Gerencia Bravo Music For the world For the world G.O. 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 G.O.